Diputados locales se sorprendieron tras el anuncio de que la Auditoría Superior de la Federación realizará una auditoría al Congreso de Jalisco. Gustavo Zambrano señaló que no hay antecedentes de auditorías anteriores, pero aseguró que es parte de la transparencia que se debe de tener en cualquier ente que utilice recursos públicos, lo que dará certeza en los temas de rendición de cuentas, además de saber la situación que mantiene el Congreso en el tema de administración. Habla Gustavo Macías Zambrano, coordinador de la bancada del PAN. Nos sorprendió, de entrada, porque no había antecedentes de una auditoría de esa naturaleza, pero con toda la disposición de apoyarla, qué mejor que un organismo externo al Estado pueda revisar las cuentas del Congreso del Estado. De entrada, no es propiamente una auditoría, es el requerimiento de información para saber cómo están nuestros procesos, cómo están en general las finanzas y los procedimientos que lleva a cabo el Congreso del Estado. El legislador dijo estar tranquilo a pesar de que en esta auditoría no podrán intervenir los diputados, ya que la fiscalización será por la Auditoría Federal, por lo que implica que se revisará el organigrama, el presupuesto de egresos, además de la nómina. Debemos normalizar este tipo de prácticas, debemos también el Congreso del Estado hacer las auditorías que tengamos que hacer, en el caso especial a la Auditoría Superior del Estado, también que se lleve a cabo la auditoría de parte nuestra, porque también solo se ha hecho muy superficial, entonces es necesario que revisemos a fondo todos los organismos y que nos metamos en esa normalidad de que se transparente y se revise. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa Henry Saldaña.